Yo y mi novia eligiendo un nombre para nuestro hijo. ¿Has pensado cómo quieres que se llame el niño? A mí me gusta Manuel. ¿Cómo Manuel? Es que hay que ser responsables, Fernanda, el bullying está tremendo en las escuelas, hay que prevenir. ¿Por? ¿Cómo Manuel? ¡Manuel, Manuel, agárrame el chile y juega con él! Ok. ¿Nicolás? ¿En serio? Estás jugando, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo Nicolás? ¡Colás, Colás, Colás y Nicolás! Pruebas mi chile y ya te vas. Lorenzo. Lorenzo. ¡Lorenzo, Lorenzo, pinche menso! Ese yo nunca lo había escuchado. Pues tú no, pero ¿él cuántas veces crees que lo va a escuchar en su vida? Todos los días. Emiliano. Mi pito en tu mano. José. Mi pito en tu pie. Francisco. Mi pito en tu asterisco. Antonio. Tu culo es un demonio. Guillermo. Guillermo. Tu culo de termo, porque me lo mantiene calientito. Víctor, ese ya te lo estás inventando, por favor. ¿Cómo me está inventando? Es que parece que tú no fuiste a la primaria. Mauricio. Mauricio, mi chile es tu vicio. Gracias. 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 Gracias.